Están escuchando lo mundialmente aclamado. The Big Boss. Daddy Yankee, yo. El mejor. Chapin. De la isla, el cangrinay. That boy. That boy. That boy. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Puerto Rico. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Seguroki, cabroski. Que toda la cata se agarre en los veloski. Hasta abajo que muevan ese culoski. Que esta noche nos fuimos al Gareto. Focki. Métele. Oh, métele. Ah, métele. Oh, métele. Ah, métele. Oh, métele. Ah, métele. Oh, métele. Mételé. 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 No pares. Oh, métele. No pares. Eh, 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 eh. Estás calentándome. Estás calentándome. Tú dices que tú eres brave, eso lo quiero ver. Sigue bailando gel, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Está calentándote, yo calentándome Está calentándote, yo calentándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Puerto Rico con las manos arriba 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 Métale, métale en siave Métale, hasta abajo, métale en siave Métale, hasta abajo, métale en siave Métale, hasta abajo, métale en siave Métale, hasta abajo No pare, tú haz bailen Hasta abajo, dale, métale en siave No pare, tú haz bailen Hasta abajo, dale, métale en siave Cambio, 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 cambio Mételo, 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 mételo. 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 Mételo, 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 mételo. Pantabajo, pantabajo, eh Pantabajo, pantabajo, eh Pantabajo, pantabajo, eh Pantabajo, pantabajo, eh This is the big boss Dae Yankee Yao El mejor champion Estan escuchándolo mundialmente aclamado Fats boy, Fats boy, Fats boy 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 Fats boy